En Ejustic trabajamos en la frontera de conocimiento entre el derecho y la ingeniería informática. Nos dedicamos a ofrecer soluciones tecnológicas aplicadas al mundo de la mediación y el arbitraje. Nuestras soluciones se basan en dos servicios informáticos, tanto para mediación como para arbitraje, que nos van a permitir hacer dos cosas principales. En primer lugar, gestionar los casos íntegramente, a través del expediente electrónico. En segundo lugar, tenemos una rama ODR, Online Dispute Resolution, que nos va a permitir resolver completamente, a través de Internet, estos procesos. La idea de la empresa nace gracias a este campus, que es multidisciplinar, es un campus un poco especial, en el que se combinan carreras de informática, de derecho, de ADE... Y así fue surgiendo la idea, y es como conocimos este campo, que estaba sin explotar, y decidimos emprender en él. Es lo bonito de poder juntarte en el comedor con gente de todo tipo, gente de derecho, de informática, tanto profesores de un lado como de otro, que todos pueden aportar una visión, y al final es como conseguimos encajar estas dos áreas de conocimiento. En el nivel del libro de empresas, bueno, pues los conocimos a través de la página web, conocimos que había un concurso y decidimos presentar nuestro negocio, que ya teníamos desarrollado, presentar el concurso y terminar de darle una vuelta. ¡Gracias!